La Universidad CU Cardenal Herrera ha celebrado en sus centros de Valencia y Elche la tercera edición del concurso Team Emprendedores. La iniciativa ha sido organizada por CU Emprende y el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria. Los estudiantes finalistas de cuarto de la ESO de los colegios CEU San Pablo Valencia y CEU Jesús María Alicante han defendido su propuesta ante un tribunal. Yo creo que es una actividad muy importante porque les ayuda a ver que en su futuro profesional pueden realizar actividades de valor y pueden desarrollar un proyecto emprendedor que puede hacerles llevar la rienda de su futuro. Se empieza con una visita a una empresa que les sirva de modelo inspirador, luego un alumno emprendedor o un profesor les da una charla motivadora y posteriormente hay un proceso de trabajo muy estructurado con la aplicación del modelo Canvas. Los participantes han aplicado metodologías de innovación y han generado modelos de negocio. La directora del colegio CEU San Pablo Valencia, Amparo Arbiol, ha destacado la excelente preparación de sus alumnos. Desde el colegio siempre hemos pretendido inculcar en nuestros alumnos la cultura del esfuerzo, la creatividad, la autonomía, la determinación, el trabajo en equipo, características todas ellas que pensamos que son las necesarias para un buen profesional y por tanto para un emprendedor. Una de las empresas colaboradoras del evento ha sido la valenciana Yadro, cuyo desarrollo ha servido de ejemplo para los alumnos. Su consejero delegado, Juan Vicente Sanchís, ha explicado las situaciones a las que deberá enfrentarse un futuro empresario. Un buen empresario tiene que saber que va a vivir con el riesgo a su alrededor. Tienes que tener la capacidad de medir el riesgo que quieres asumir y tener un producto que ofrecer. Cristina Ventura y Javier Gran, responsables de CEU Emprende de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia y Elche han subrayado la buena acogida del evento. El objetivo de este concurso es trabajar desde la universidad y el colegio para que alumnos de cuarto de la ESO desarrollen las habilidades de emprendimiento. Hemos conseguido que este año participen más de 80 alumnos de distintos niveles de la ESO e incluso algunos alumnos de bachilleros. Es muy provechosa para nuestros alumnos sobre todo en el ámbito de la nueva ley de educación en la que se han introducido como competencia transversal el emprendimiento.